Señoras y señores, lucha, revancha, mano a mano, en Super Libre, a vencer o morir. Por un lado, el vencedor, el que quedó en la triple manía como el rey, aquí está, el rudo, décimo Dan, maestro de heavy metal. Él es, King Boxer. Como second, aparece el verdadero hilo de la lucha libre, Tijuana lo ama, el mundo también, Reyeslanda, el tirante. Y en el bando de los técnicos, un triunfador por excelencia, un luchador de pies a cabeza, la estrella triple A, con ustedes, Heavy Metal. ¡Arriba la banda! Y como second, Pepito del Niño Jesús, primer soldado de Cristo, gran vecino de Tlalpan, donde el cielo es más azul. ¡El rey de la viagra! ¡Sí! Señor referi, señor referi, ¿a cuántas caídas es? A dos de tres. ¡Eh, Pepe! No le pregunté a usted, le pregunté al referi, respete la autoridad. Se va, arriba el tirantes que dejó pelón a tropicasas. ¡Se escucha la campana! ¡Se escucha la campana! Y estamos al aire para ustedes, amigos de Televisa Deportes. ¡Suena la campana y no aparece el de los helados! Para nada, aquí viene Kickboxer, que viene con toda la dinamita en sus puños, en sus piernas, para maltratar una vez más, magullar a Heavy Metal. ¿Cómo es esta lucha, compadre? Es sin reglas, sin referi, sin descanso, sin nada. Es lucha todo vale. A dos de tres, sin límite de tiempo, sin límite de emoción. Y estos ya se conocen muy bien. Se han visto en jaula, encadenados, se han visto... En la cantina. No, 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 en la cantina no. Si no se pueden ver, ni en la sopa, de veras. Se detestan, se han dado últimamente, pero hasta con la cubeta, así. Así, literalmente, era Heavy Metal el coraje, es súper libre, súper libre. Por eso parece el codazo de Heavy Metal, pero no pierde ni un instante Heavy Metal para castigarlo. Ya lo decíamos hace unos instantes, es una figura Heavy Metal. Le suena a Kickboxer, no hay compasión. Aquí por eso se decía que pudiera ser rudo Heavy Metal, pero no. Él es técnico, sigue, sigue castigando. El público de Tijuana dice duro, duro, duro. Bueno, en Capón esta modalidad se le conoce como lucha de cohete. Sí, mira, nuevamente, sí, Arturo, bien. No es un shoot. ¡Shut! ¡Ah, ya se enojó Don Pepe, tropicasas! Muy molesto, dice que no intervenga el girante, porque si no, él va a intervenir. Y creo que tiene razón. Viejo, metiche. Hay que poner las cosas en claro, Jesús. Bueno, pues aquí la cosa es clara, Andrés, no se pueden ver, y todavía no se ha demostrado ni de un bando, Arturo, ni del otro, quién es mejor. Para mí justo todavía no hay, o sea, hay un equilibrio, porque los dos son buenos, pero nadie le ha ganado contundentemente al otro. Mira nada más que bien, kickboxer aplicando esas técnicas del arte marcial, que también domina. Y así como heavy metal metió heavy punch, ahora este mete cualquier cantidad de golpes, y como es súper libre, pues le puede meter hasta declaración de hacienda, ¿no? No, 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 toco madera. Nos dicen que heavy metal cuando sale a luchar en plazas calurosas como la de hoy, pues utiliza un uniforme light, o sea, ¿cómo se llama fit? Dry fit. Dry fit, ahora. Es decir que es muy fresco. Muy ligero, esa butarga es refresca. Un conejo o una liebre, es muy ligero. Es correcto, Andrés. Bueno, pues esta es la primera caída de las dos o tres que veremos en este momento y en esta modalidad. Y Juana, Baja California, ha visto batallas muy importantes en jaula, de mano a mano, pero yo creo que como estas en pocas ocasiones, Andrés. Sí, sí, por supuesto. Ya lo comentaban mis compañeros, que pues esta rivalidad va a dar para más, para más. El tirante se mete, empieza a hacer de las suyas, Reyes Landa, él va a su trabajo, Don Pepe va y le reclama al referee, pero esos instantes los pierde el referee. Viejo argüendero. Porque es el que tiene que hacer el conteo, perdón. Pepe Casas es un argüendero. No, el tirante le pide permiso al referee. Creo que es su trabajo, es su pan de cada día. Qué bonito supleo. Qué buen puente olímpico, sí, pero qué bien manejado, hay fortaleza, también lo comentaba Jesús, por parte de los dos luchadores. Esa es la batalla que da y quita, es la batalla de la supremacía. Yo lo decía quizás hace unos meses, quién es kickboxer, sí, qué ha hecho en la lucha libre para merecer la oportunidad. Pero creo que lo ha demostrado, ¿no? Lo ha demostrado con creces. Además con su comportamiento, porque es un atleta, está dedicado 100% a la lucha libre y ahí está el resultado. Es por eso que le contesta heavy metal de tú a tú. Y ya decíamos también que esta rivalidad no va a terminar ahí, Arturo. Da para más y creo que puede ser máscara contra Cabellera, no sé, algo, algo, pero heavy metal quiere algo grande. Quiere más porque después de que, bueno, pasó lo que pasó. Bueno, recordamos que andábamos en el Mundial de Francia cuando viendo una transmisión, porque Televisa llega a Francia. Estábamos viendo la triple manía y vimos cómo perdía Pepe Casas la cabellera al ser derrotado, su hijo, por kickboxer. Vean el Tirantes, vean el Tirantes, sí, 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 pero bueno, es algo que ya no quiero recordar porque me dedicó la cabellera. A mí mis timbres me la dedicó el Reyes Landa, la de Pepe Casas, y yo es lo que valoro. Cosa que tú agradeces. Sí, como Vora, ¿verdad? Yo respeto, ¿sabes qué lo quieren en la selección de Bolivia? Hay una discusión entre el referee y Pepe Tropicasos, desde hace un buen rato, y también con Tirantes. Ese referee quiere pelear con Pepe y con Reyes. Oye, se la pusieron difícil, ¿no? Sí, oye, oye, al pollero Reyes. Este hombre, en sus ratos libres dicen, se traslada y no comenta. Es posible, es posible que lo haga. Le van a caer. No, no, para nada, él se dedica a la lucha libre y a un taller mecánico que él regentea aquí en la ciudad de Tijuana, en la colonia Emperador. Repara las trocas que van a transportar a los noturos. Siempre le encuentras, ¿va? Siempre le encuentras aquí a los distinguidos que ya son estadounidenses. Lleno bonito. Entradón, entradón en Tijuana. La vuelve a armar triple A. Sin duda, buenas patadas de heavy metal que prenden a la gente. Aunque la lucha la he visto un tanto cuanto accidentada debido a que ninguno deja un espacio para el otro. Esto, esto, esto no es foul. Es un foul involuntario. Pero sí es foul, es foul. O sea, existe, pero por el movimiento que hace. Así es, así es. De abrir todo el compás de parte de... No tenía la intención como en el bútbol, ¿no? No, no, pregunta si se rinde. Y aquí la única función que tiene es preguntar, ¿no? Sí. Así las termina la batalla. Sí. Sí. Si se rinde o no, pero hubo contacto, pero no ilícito. Vamos, en zona no permitida, pero dentro de una manera no ilícita. Ahora, yo entiendo una cosa. Si estoy en un error, señálamelo, mi querido Arturo, o tú, Jesús. En Super Libre no debe haber rete. No, sí, para... Entonces, ¿quién dice que se rinde? Pues, cuando tú dices, me rindo, me rindo, me rindo, ya te dejo de hacer. Ja, ja, ja. Ya te dejo de hacer. Oye, qué bárbaro, qué castigo al brazo, al pobre heavy metal. Por eso la muñeca tiene antes de... Y sabe dónde atacar. ¡Ya se rindió! Y, coche, sabe dónde atacar. ¿Me permites? Sí, señor. ¡Los rudos, los rudos, los rudos! ¡Oh, la, 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 la! Porque el Atlante, no le veo peor dónde. No, como no fueron sus muchachos a jugar a Francia, ¿no? Bueno, los niños de la calle trajeron un buen saldo de autoestéreos, eso, que ni que... Sí, ni de carteras. No te lleves. Sí, porque perdieron 5-0 y 4-1. Perdieron todos los partidos. Mira, más allá, más allá del resultado, la experiencia que adquirieron los niños... Lo que les enseñaron los niños de la calle a los niños de Francia, a las carteras y a los estéreos. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo trabajaron estéreos en 30 segundos? Vamos a ver esta llave, que es muy dolorosa. Tirante al brazo, presa de muñeca, castiga el hombro. Perfectamente, esta toma nos muestra el rostro de dolor de Heavy Metal y el esfuerzo que hace Kickboxer para castigarlo. Era para rendirlo y así lo hizo. Como no se rendía, mira, jalaba más. Toma fuerzas, claro. Y llegó el momento en que lo tenía tan trabado. Mira nada más. Le jalaba y le jalaba hasta que dijo Heavy Metal. Más vale aquí, corrió. Ya, ya. Y esta es la función del referee. Sí. ¿Esta es la función? Esta es la función porque él se va a llevar un billete en esta ocasión. No, no. Este es el trabajo del referee, Andrés. No tergiverses mis palabras. No, no, no. Mira, Entradón. Mira, mira qué bonito el público. El público es que se platica y dice, bueno, en la segunda caída aquí viene Heavy Metal. Vamos a ver cómo aparece Heavy Metal. Por lo pronto Kickboxer va hacia adelante. Sigue dolido de la patada involuntaria, ¿eh? Sí. Sí, no es para menos. Sí se consiguió en su momento, pero no hubo intención. Mira, el público ya empezó con Heavy, Heavy, Heavy. Este apoyo vale mucho. Es un ídolo Heavy Metal. Mira, pero el tirante. Pero mira el tirante. Sí, sí. El tirante nuevamente. Yo creo que eso ya no es noticia, ¿no? Ya no es noticia cuando decimos el tirante se mete. Oye, ¿sabes qué? El tirante se vuelve a meter. Me parece, me parece que el tirante es compadre de José Feliciano. Y de Andrea Bocelli, ¿eh? Es el príncipe de la concupiscencia. Sin duda. Porque no da pie con bola. No ve el tirante nunca. Mira, ya trae un aplito muy fuerte, ¿eh? Con Pepe Tropicazas. El hoyero con Pepe Casas. Es que, pues, que haga valer su autoridad el referee, ¿no? Pues voy a separar al tirante. Eso fue de parte de su función. Si tú fueras el referee, ¿qué harías, compadre? Me iba. No, yo expulsaba al tirante y a Pepe Tropicazas. Ya hay que ponerle un castigo al tirante. No. O sea, con todo respeto. ¿Por qué al tirante es nada más, Andrés? Porque, mira, siempre se... No, Don Pepe no se mete, Jesús. Oye, Andrés, espérame. A ver. Quizá no ha tocado a Kickboxer, pero desde la distancia está molestando a todo el público aquí. No, no, no es cierto. Chulada de golpes. ¿Qué cosas quieren ver ustedes? Eso no es chiste lo que estás diciendo tú, Jesús. Mira, Don Pepe, mira, está aislado completamente. Aquí lo vemos, Alfonso. Salúdame al Renegator. Él está ahí. Sí, Renegator. Tranquilo, 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 tomando las cosas. Mira. Venga, Jevi. Esa es tu batalla. Así se maneja la lucha. Esto te lo dan los años de experiencia. Bien, 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 mi Kickboxer. No, qué bien, qué bien. ¿Quién está en el postrado, perdón? En el postrado está... Renegator. La ley del volcajete negro se impuso. Vámonos, si le está dando. ¿Ustedes vieron eso? Miren el lleno. Ya nada más la entrada. Dedicada a Danzón, dedicado con mucho cariño a todo Tijuana. Aquí por lo pronto. No, no, hay quienes están... Mira nada más la expectación. Es que, ¿sabes qué? La gente no sabe. O sea, esperan la reacción más bien de Heavy Metal. Saben qué tiene con que... Y aquí está y explota el júbilo. ¡Eh, qué bien! ¡Qué bien, Heavy Metal! ¡Sí, ahí! Y ahora sí aparece, bien, lo baja. Con esa yegua volada. Era la oportunidad que estaba esperando Heavy Metal. En su ritmo, Heavy Metal. Ahora sí, un cuatro al brazo aquí. Aparece también con el rodillazo. ¡Esta es lo suyo! Mucha lucha y poca violencia. Sí, sí, pero... Bien, bien Heavy Metal. Tuvo su oportunidad, claro, que lució Kickboxer en la primera. Ni hablar. Es más, se llevó la primera caída. Aquí está regresando ya... ...Heavy Metal. Lo está haciendo exactamente como lo hizo Kickboxer. Mucha lucha ras de lona, ¿no? Muchísima lona. Eso es muy importante, ¿no? Porque los dos demuestran que tienen clase y que saben los secretos de la lucha libre, ¿no? Heavy Metal ha estado en lucha olímpica, grecorromana y qué decir de Kickboxer, Arturo. Ambos saben de lo que es el negocio. Y el lucha mano a mano es donde tienes que reprendar si eres bueno o no. Más allá del resultado, te da el margen para demostrar o no, compadre. Cierto. Si tienes los argumentos o no para ser luchado. Oye, qué cantidad de castigos al brazo le están haciendo ahora a la quebradora una combinación. Martillo al brazo castigando a Kickboxer. Tiene que rindir. Que se está rindiendo de inmediato. Por supuesto. Oye. Yo iba a aguantar más. No, no hay forma de zafarse de esa llave. No la tenía Kickboxer. Y si no te rindes, te lastimas. Sí, olvídate, ¿no? Te provoca una lesión tan terrible que no luchas en dos meses. Sí, bien. Aquí se vio muy bien Kickboxer. El brazo está muy lastimado. Sí. El brazo izquierdo, además muy inteligente. Esta no se zafaba, ¿no? Exactamente. Como no se zafaba, más vale rendirte pronto para no te... Mira, por el estiramiento, por el estiramiento que tenía cuando le aplica el castigo, te puede tronar ligamentos y tú sabes lo que tarda en reír. La articulación del codo, Arturo, es muy delicada. Y mira la torsión que le hace. Qué bárbaro. Ah, qué bien. Decíamos que es una poesía de castigo. Y aguantarlo, ¿no? Que qué bien. Kickboxer aquí decía, ya, ya, muere. Se tardó, ¿eh? Se tardó el referee. El referee. Nosotros oímos hasta aquí el grito de ya, 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 ya. Ya tenía una hora que decía Kickboxer. Sí, por eso el referee como tiene rehumano. ¿Sabes una cosa? Aquí al tirante le falló algo. ¿Qué? Debió traer esta sustancia que le ponen a los futbolistas, que es cloruro de tilo o algo así. ¿Cloruro de tilo? Ah, yo creí que Viagra. No, no, eso no. Eso lo trae Pepe Casas. No, tampoco. ¿No, tampoco? Que no. Ah, bueno. No, esta sustancia que adormece los músculos para evitar el dolor. Lo que adormece... Oye, saludos al doctor Nicolás Arur, por cierto. Ah, cómo no. Ay, dijiste algo bonito. Saludos, Nicolás Arur. Mira, mira, si es la tercera caída ya, mi querido Arturo. Y lo mejor por venir, Jesús. Exactamente la tercera caída en esta lucha Super Rigre, mano a mano. Muy lastimado del brazo izquierdo Kickboxer. Va a ser difícil que se restablezca en este instante porque quedó muy dolido, sobre todo a la altura de la articulación del codo. Patadas y más patadas de Heavy. ¿Está confiado a Arturo? Porque sabe que con el brazo izquierdo no le puede hacer nada, pero no hay que confiarse, ¿eh? Fíjate que para Heavy cada enfrentamiento con Kickboxer representa un grado de dificultad enorme. Aquí están los referees cuidándose uno a otro. Y decíamos, para Heavy representa mucho porque siente que deportivamente le falló al papá y por eso lo raparon. Entonces, pues cada lucha representa contra Kickboxer un anhelo de venganza, un anhelo de revancha impresionante. Debe ser, debe ser. Este hombre está con una astilla en el corazón. Y este es el referee Juárez, Jesús Juárez. Conocidísimo en la localidad, sobre todo en la Emperadores. No, es el Pollero Reyes. ¿Este es el Pollero? Sí, compadre, Pollero Reyes, sí. Yo hablaba de él. Jesús Juárez ya fue a pasar a los clientes. Perfecto, cuidado, el tirante se está entrometiendo. Y el Pollero le dice, si no traes tu green card, no pasas. Fíjate que el lema del Pollero Reyes, este hombre de rayado, es primero dar clases de natación. Bueno, el tirante es el centro de la polémica. Salvavidas incluidos en el torso. Vámonos, el Heavy Punch, en todo su esplendor. ¡Qué conexión le dio Heavy Metal! ¡Hola, la, 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 la! Y va otra vez sobre el brazo izquierdo. Claro, es ahí donde tiene que castigar. Y todo el esfuerzo, fíjate cómo se refleja en el rostro. Muchas personas, muchas personas que tienen todo el derecho, dicen, oye, la lucha libre está arreglada. Pues vengan a arreglar esto, porque no veo cómo. No, 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 está terrible. Esta rivalidad ya no la para nadie. Va a terminar en, no sé. No solo eso, ven el físico que tienen, ya desde ahí. En una lucha de apuestas, sin duda, ¿no? El brazo le está diciendo el tirante, castigue ese brazo. Ah, no, cuida el brazo. Cuídalo. Pero sobre el van, claro, muy inteligente la táctica de batalla que tiene Heavy Metal. Y está buscando rendirlo. Ah, el tirante se aventó la toalla. Oye, ¿qué está haciendo el tirante? El tirante se aventó la toalla. No, no, no. Se llaman de rendición. Pero es que sabes que está demasiado lastimado. ¿Sabes qué fue en un acto? ¡Ay, el tirante se patea a Heavy Metal! Cuidado atrás, cuidado atrás. Porque tiró la toalla. Y vámonos, Pepe Casas. Y la gente que se prende en Tijuana. Se prendió la gente. Y Pepe Castro echa una furia. Quitan al pollero. Y el pollero descuenta también al tirante. No, no, no. Esto es increíble. ¡Oh, la, 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 la! El tirante es por partida doble. Está teniendo problemas ahora con el pollero. Está bailando un oso, pero sabroso. Trenzados como comadres de mercado. Vean nada más. La gente en Tijuana, vean. Si esto no es la locura, señoras y señores. Este señor le va a dar hasta la diabólica. Oye, mira, este es el público que nos acompaña. Y la bronca sigue. Sí, Pepe de la Ojo, José Luis García, personal de triple A. Como Jesús Muñez tiene que llegar a separar. Y es que, ¿sabes por lo que le molestó el tirante, compadre? Que él ya había aventado la toalla. Oye, pero no debía vender la toalla. Desde el principio no. No, no, no. Pero ¿sabes qué? Yo lo entiendo porque ve que ya su pupilo ya no puede. Y le están castigando en exceso el brazo lastimado. Entonces, avienta la toalla. Para él se concluye ya la batalla. Y como seguía heavy metal dándole ahí a Antonio Peña también en las vidas. Como le seguía dando, compadre, fue que se moleste el tirante. Es mal hecho por el tirante, pero hay que tratar de comprenderlo, ¿no? Exacto. Andrés Maroñas, estás muy de cerca. Que apueste la cabellera, Maroñas. Sí, que apueste la cabellera ya Pepe Casas o... No, no, él ya no, ¿verdad? Era nada más el tirante. Ahora ya es contra el pollero Reyes. No, no. ¡Qué bárbaro! Ese tirante es bárbaro. A ver, Andrés, a ver, ¿qué puedes hacer por la causa? Mira, él ya está lastimado del brazo. Laventar la toalla significa que ya perdió. No sé el terreno de qué tiene. Pero mira, el Chihuahua, el Puma Santini. Yo creo que es envidia de mi éxito. Ya dejé pelón al viejito ese a Pepe Casas. Ahora este anciano de aquí. ¿Y sabes qué? Por si fuera poco, ese tal Huicho Domínguez también. Pero ¿sabes qué, Huicho? Pon atención a esto. Tú presumes de tu dinero y te estás metiendo en mi vida. Aquí no es la isla de la fantasía. Aquí es la lucha libre, es la verdad. Si tanto dinero tienes, haz escuelas, haz clínicas. Y no te metas en mi mundo. Eso es para ti, Huicho. Y para este anciano de aquí, lo mismo que para Pepe. Bueno, pues son las palabras. Son las palabras de tirantes. De veras, pocas veces lo hemos visto tan bueno. La gente de seguridad de AAA quiere intervenir, pero es muy difícil. Ahora vamos a tratar de platicar con el referee local, que también está muy enojado. Lo tienen que parar. Queremos platicarle, preguntarle algo. Y ahí decide corretearlo para tratar de alcanzar a tirantes finalmente. Lo alcanza y lo conecta. Y aquí ya tenemos al referee local, que está muy enojado. Bueno, pues cuál es su sentir con el tirante. Mira, tirantes. Tú serás muy famoso. Harás lo que quieras fuera de Tijuana. Pero aquí en Tijuana hay autoridad. Y yo la represento. Y además soy tu padre. Bueno, pues ya se conoció al papá del tirante. Es lo que ha dicho el referee. Y aquí está Heavy Metal. Ha sido una batalla heavy. Difícil. Pero creo que el resultado, ahora sí lo tiene usted. Felicidades. Claro que sí. Permítame un segundito. Déjeme subirme, porque lo quiero felicitar públicamente. Porque este público de Tijuana se le ha entregado. Muy buenas tardes. Muy buenas. Muchas gracias. A todos ustedes. Que les haya gustado. Este combate. Y les prometo. Que me la voy a sacar con el tirantes. Por esto que le hizo a mi señor padre. Esta lucha. La hice pensando en un amigo. Que dijo unas palabras. Muy padres. Acerca de mi jefe. Que es Don Wicho Domínguez. Que es igual. Gente popular como nosotros. Y como todos ustedes. Bueno, pues ahí están las palabras de Heavy Metal. Que está contento, está satisfecho. ¿Cómo ha terminado esta batalla Arturo Rivera? Bueno. Barbero Heavy Metal. Barbero su papá. Mala persona el referee. El pollero. Si él tiene autoridad. Complina. Lucha libre. Sinónimo de pasión. Sinónimo de polémica. Y usted la tiene a través de Televisa Deportes. Televisa Deportes.